Festiva Asís se ha bautizado la nueva temporada de la Orquesta Hada Sinfónica. Julia Parra, vicepresidenta primera y diputada de Cultura, junto con el director titular Josep Vicent, han presentado un nuevo programa para la próxima temporada con este título porque, como han afirmado ambos, hay muchos motivos de celebración. Con un motivo que recoge la Canción de la Tierra de Madler o los conciertos de Beethoven y Mozart, la orquesta se presenta el 1 de octubre en el Auditorio de Alicante. Un cartel de primer nivel es lo que se pretende conseguir este año en la Orquesta Hada Sinfónica de Alicante y es que este año podremos disfrutar de algunas funciones tan características como la ópera Carmen. Y es que la ópera Carmen va a ser una función estrella para esta nueva temporada. Esta ópera ha costado más de 100.000 euros y la podremos disfrutar a través de tres sesiones, el día 17, 19 y 21 de noviembre. Además, si la pandemia lo permite, este año se volverán a llenar las mil butacas que cuenta el Auditorio y a partir de mañana ya se podrán renovar los abonos para esta nueva temporada y a partir del 13 de julio comprar los nuevos abonos. Alicante recibirá grandes solistas internacionales y grandes obras artísticas de un nivel internacional. En los momentos estrella de la temporada, en el concierto número 11, la presencia de la Orquesta de la Suisse Romand, con Jonathan Knott a la dirección, nada menos, y con Emanuel Paut, también solista a la Fieramónica de Berlín y probablemente el flautista de mayor referencia en la actualidad, tocando el concierto Givert y siguiendo con Mahler la sinfonía número 5, que no es baladí. Este año, como novedad, hay un nuevo abono plus, que es el abono natural, incluyendo la función de Ópera Carmen. Unos precios que destacan por ser accesibles a casi todos los públicos. Es que se ofrecen conciertos en el ADA a unos precios que en cualquier otra capital van en el triple. Entonces, siempre manteniendo, sin querer dañar al sector tampoco, ¿no? Pero se hace, desde luego, se intenta, y eso también es algo en lo que la diputada está muy empeñada, en que seamos lo más sociales posible, y así es la programación. Tenemos que ofrecer ese plus que la cultura tiene, y es que es la atracción del turismo. Alicante, aparte de sol y playa, tenemos muchas cosas más, y aquí lo tenemos reflejado. La cultura es el plus ese que es un gran atractivo turístico, desde luego que sí. Como ha afirmado el director, esta nueva temporada, con tan grandes conciertos, es motivo de esperanza, celebración y de una vuelta a la normalidad, pero sobre todo de la celebración de un modo más festivo que nunca.